La República Independiente inauguró el primer banco en la historia de la comuna y está ubicado a un costado de la municipalidad. Las obras que comenzaron a ejecutarse en septiembre de este año hoy ya atiende a un público que esperó durante mucho tiempo que se concretara una obra como esta. Bueno, para mí me parece estupendo, porque aquí no teníamos este adelanto, teníamos que ir a Concepción, tomar bus, un trámite horrible. Así que para mí estupendo. Y yo que trabajo aquí mismo en la comuna, está estupendo, esto para nosotros. Es un adelanto súper grande. Muy bien, incluso yo se me olvidó, iba a traer la revista de tres meses atrás, ¿cuánto fue cuando se hizo, se dieron la mano con el acuerdo del vicepresidente ejecutivo del banco, con don Ricardo, donde se prometía que en tres meses más, o en cuatro meses más, estaba el banco en Hualqui. Entonces quería, me habían dado su deseo de traerla, pero se me olvidó después que salí a otro lado, para haberla demostrado la revista, aquí está el compromiso y aquí se está cumpliendo. El único banco de la comuna ya está habilitado para atender todas las necesidades de nuestros vecinos, así también a los turistas que nos visitan durante el año. Bueno, yo lo he manifestado, estamos contentos, dijimos que veníamos a hacer la pega hace siete años atrás, la hemos hecho, hemos avanzado en innumerables proyectos, hace poco yo mencionaba, estamos abriendo ya la Araucana, un proyecto de más de mil millones de pesos, estamos trabajando en el estadio con más de mil millones, se nos va a aprobar en unos par de días más, en la segunda etapa de Daniel Águila, se nos aprobó hoy día un proyecto con más de 300 millones, un proyecto eléctrico para el sector rural, que también da cuenta de las familias que están alejadas y que hemos querido llegar con la electricidad donde ellos, así que estamos contentos. Y el banco siempre fue una promesa, siempre dijimos que íbamos a hacer todo lo posible para traerlo acá, están de hecho nuestros dípticos cuando hacíamos las primeras campañas, y hoy día es una realidad, yo estamos contentos porque la comunidad tiene una herramienta que va a poder utilizar de la mejor manera posible, que le va a dar una movilidad, una dinámica distinta a la comuna, y como hemos dicho, nos vestimos hoy día de pantalones largos, hay un antes y un después en el tema, con la llegada del banco en el tema de nuestra comuna. Bueno, yo primero quiero felicitar al alcalde por su iniciativa, por su perseverancia, traer el Banco Estado acá a la comuna de Hualqui, ha sido un trabajo de mucho tiempo, y hoy día vemos consolidada, vemos realizada ese sueño para los hualquinos y para su autoridad. Yo feliz porque yo creo que es un regalo enorme de Navidad para los hualquinos, pero también es una gran oportunidad, una oportunidad como se señala en los discursos, para que las personas puedan hacer sus trámites acá, puedan tener acceso a todos los productos que son financieros, y no financieros, todo lo que es asesoría, que tiene que ver con el apoyo a la microempresa, a las personas que quieren hacer sus ahorros, a todas las personas que quieren hacer un trámite, pagar el IVA, por ejemplo, se puede pagar acá. Entonces, esto es una gran oportunidad para la comuna de Hualqui. Bueno, yo creo que la felicidad de las autoridades aquí en Hualqui, el alcalde partiendo por él, y la comunidad, dice relación precisamente con que el hecho de inaugurar la presencia del Banco Estado aquí en Hualqui, significa un hecho, diría, histórico para la comuna, porque significa que la gente va a poder acceder a servicios financieros, que probablemente lo estaba haciendo en Concepción o en otra comuna, lo cual significa pérdida de tiempo, recursos económicos de por medio, y esto significa un tremendo avance, un avance para la comuna, para las personas, que es lo más importante, y desde ese punto de vista, lo de hoy, yo lo califico como un día histórico, y bien vale la pena aquí reconocer el liderazgo del alcalde en esta materia, de poder ponerse un objetivo tras esta consecución, y por supuesto haberlo logrado. El nuevo Banco Estado tiene más de 180 metros cuadrados de construcción, el que atenderá a través de dos cajeros automáticos, una caja de atención al público, y una sala de gerencia para la creación de cuentas. Nosotros estamos muy satisfechos con esta inauguración, que forma parte de un plan que tenemos de apertura de nuevas sucursales en varias localidades que hasta ahora no contaban con una oficina bancaria, creo que es una gran noticia para la comunidad local, en el sentido de que esto va a ahorrar los tiempos que tomaba, ir hasta localidades aledañas, o hasta el Gran Concepción, para poder hacer operaciones tan simples como es depositar en una cuenta de ahorro, cambiar un cheque, pagar alguna cuenta de servicio, ahora lo van a poder hacer aquí, en la misma localidad de Hualqui. Es así que tras siete años desde el compromiso realizado por el alcalde de la comuna, Ricardo Fuentes Palma, Hualqui con orgullo puede decir que hoy más que nunca somos República Independiente.